¿Cómo les va? Damos inicio a esta semana aquí en Somos Deporte. Hoy lunes con muchísima información deportiva en esta casi hora que vamos a tener. Vamos a arrancar hablando de Colón con Mario del Mundo. Tenemos como 25 archivos de eso que usted va a ver en pantalla. Así que vamos a arrancar rápido con Colón. ¿Cómo va, Mario? Muy bien, Leo. ¿Qué tal? Buen arranque de semana para todos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Te escuchaba recién decir que después de este partido de Chicago se ve en Aldo Sibi y que Ligüe, Prichoda, podría ser uno de los titulares. Sí, yo creo que hay chances para que Prichoda debute el próximo viernes como titular. Un Prichoda que llegó la semana pasada a Santa Fe, que una vez que estuvo el ok del juez, recordando que Colón está inmerso en el salvataje deportivo y tras la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino, Prichoda va a tener la chance de ser tenido en cuenta por Osela y me parece que muchas posibilidades de ser titular. Sea el esquema que utilice Osela para jugar frente a Aldo Sibi. Volviendo al 4-5-1, esquema en el cual uno imagina si Prichoda es titular jugando como interno junto a Jerónimo Poblete y con un 4-4-2 jugando como volante por derecha. Bueno, la semana recién comienza para Colón y habrá que esperar los próximos entrenamientos, pero con la posibilidad concreta de que Prichoda esté entre los titulares para jugar el próximo viernes frente a Aldo Sibi. Pero sin perder tiempo vamos a presentar imágenes para hablar de lo que pasó y seguir hablando de lo que se viene para Colón. Bueno, ya piensa en Aldo Sibi, este entrenador Zavalero que... Va a probar con Prichoda a ver si... Es raro, ¿no? Que un jugador llegue y que al partido siguiente sea titular en el medio de un campeonato. Este... Un jugador que... Bueno, pero viene para jugar, ¿eh? La lesión, sí, obvio. Pero viene para jugar. Por eso el cuerpo técnico... Por eso el cuerpo técnico, Leo, discúlpame, de Colón, cuando pensó en traer a un jugador por las lesiones de Leys y fundamentalmente la lesión de Llama, obviamente que apuntó a un jugador que venga con entrenamientos, que venga con cierto ritmo, ¿no? Yo creo que, digamos, además de venir para jugar, viene a darle algo que no tiene este equipo hoy. Totalmente de acuerdo, sí. A mí me da la sensación de que Garnier no ha cumplido todavía en Colón. Para mí ha ido de mayor a menor Garnier. Sí, sí. Cuando veíamos aquí el remate de Garnier que podría haber terminado en un partido flojo de Colón, un partido flojo de Chicago, los dos se tuvieron mucho temor, mucho miedo y terminaron en cero, no digo que a propósito, pero haciendo mucha fuerza para terminar en cero. Más allá de que lo pudo ganar Chicago sobre el final y terminó convirtiendo esa doble intervención a Fatur Abrón como la figura de Colón el último fin de semana. 362 minutos lleva Abrón. Cuatro partidos sin que le marquen, acumula Colón, seis partidos sin derrotas. Indudablemente que, digamos, Colón ha acomodado en cuanto a los números, indudablemente la situación y le permiten esta recta final del campeonato y estar en un lugar en el que muchos equipos quisieran estar, ni que hablar, por ejemplo, Argentino Junior, que es cierto, tiene dos partidos pendientes, el de mañana frente a Gimnasia de Jujuy y aquel postergado frente a Boca Unidos de Corrientes que se estará jugando la semana próxima. Pero bueno, el punto que obtuvo Colón, que fue indudablemente lo más importante que consiguió Colón en su paso por la República de Mataderos, será más importante todavía si Colón consigue ganar frente al Docibe, aunque parezca una frase hecha, es así. Y sobre todo teniendo en cuenta el rival que tendrá Colón el próximo viernes, un rival al que si vence, si lo vence, le estará sacando ocho puntos de diferencia, que no es una cifra determinante, pero sí muy importante teniendo en cuenta el momento del campeonato. Así que, lógicamente, para Colón el resultado que sirve el próximo viernes frente al Docibe es ni más ni menos que la victoria. Yo no creo que haya una sola persona en el mundo Colón que considera, a priori, porque después, obviamente, si el partido se da totalmente de manera negativa para Colón y Colón termina empatando, planteando un escenario imaginario, bueno, obviamente que por allí el punto termina siendo un buen resultado. Pero está claro que en el mundo Colón no hay, a esta altura de la semana, nadie que piense que el empate frente al Docibe puede ser un buen resultado. Sí, obviamente, creo que todos coinciden en la imperiosa necesidad que tiene Colón de sumar de A3 el próximo fin de semana ante el conjunto de Mar del Plata. Bueno, está perdiendo San Martín de San Juan, dos a cero con Instituto. Perdió ya. Ya perdió, perdón. Perdió ayer. Tenés razón, tenés razón. La verdad, vi una luz que te tiraba y dije que están jugando. Domingo, 19 de octubre, decía arriba, sí. Perdió San Martín de San Juan, ganó Boca Unidos. La verdad, da la sensación de que el punto le sirve, porque, digamos, no se terminan de acercar los de abajo y los de arriba tampoco sacan diferencia. De todas maneras tendrá que ganar con Aldo Sivi. Es como decía recién, porque si no, no tiene demasiado sentido, digamos, el punto obtenido de visitante si no podés ganar en algún lugar. Vamos a compartir la palabra del jugador más importante que tuvo Colón, un jugador que habrá que decir ya ha cumplido indudablemente con el objetivo, digamos, con el cual se lo fue a buscar. Le tocó reemplazar a una de las figuras que tuvo Colón en el último campeonato, que fue Germán Montoya. Pensó, Sela y el cuerpo técnico en la posibilidad de Jorge Brown. Llegó e indudablemente en lo que va del campeonato el ex arquero de Rosario Central le ha dado, le ha posibilitado a Colón sumar varios puntos. Sin dudas que el empate que consiguió Colón el fin de semana frente a Nueva Chicago, en gran medida, sobre todo por lo que fue esa doble intervención sobre el final del partido, también estuvo en las manos de Jorge Brown, a quien vemos y escuchamos. En Alvear, restrenamos nuestra casa ampliando y remodelando la sucursal número 1 de calle Alvear y Luciano Molinas. Aquella que hace 43 años comenzó como un pequeño almacén. Visitanos y sorprendete con el súper más lindo de la ciudad. Alvear, somos del barrio. La verdad que ellos se vinieron con todo al final, buscando la apertura del marcador. Nosotros también en alguna contra o en alguna jugada que tuvimos, pudimos haber marcado, pero bueno, creo que el empate es justo. Se van ensamblando como equipo, da la sensación que partido a partido, bueno, lo colectivo empieza a ser cada vez mejor. Sí, sí, es un equipo que deja todo dentro de la cancha, esté quien esté adentro, pueden variar los nombres, pero el funcionamiento, la actitud, la identidad de este equipo no se pierde, eso es lo positivo. Obvio que vinimos acá a conseguir los 3 puntos y cuando no se puede ganar es importante no perder y creo que hoy el punto es positivo. Este punto es bueno si se gana frente al 2 Ibi, ¿no? Obvio, obvio, siempre es así. Es un partido que jugamos en Santa Fe, ojalá que se hagan bien las cosas, ¿no? Y si ganamos a este punto va a valer mucho más. La palabra de El Arquerozón. Estamos todos en vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, no, no. No pasa nada. Llegó Julián Bucolín. Sí, llegó Julián Bucolín. Con eso está todo dicho, ¿no? Ya está, ya está todo, casi todo dicho. ¿Algo más para cerrar este pre-bloque? No, 11 minutos. Bueno, bárbaro. No, lo que pasa es que estamos... Hay mucho material. Hay mucho material. Sí, tengo un montón de cosas. Muchísimo material. Bueno, no, simplemente reiterar que Colón mañana, o decir que Colón mañana va a entrenar a partir de las 9 y cuarto, que esta tarde volvió a los entrenamientos después del empate en Mataderos, y a esperar. Yo creo que entre miércoles, a partir del miércoles el técnico va a comenzar a perfilar el equipo. O volver al esquema 4-5-1, o mantener el 4-4-2, para mí, en un esquema o en otro, con la inclusión de Prichoda como título. Gracias, Mario. Hasta mañana.